Buenas a todos el día de hoy decidí hacer la segunda parte del vídeo anterior el cual tuvo un gran apoyo se los agradezco mucho antes de comenzar he de aclarar que a partir de este punto muchas de las cosas que están escritas en el iceberg son memes o teorías sin fundamento por esta razón es posible que omita o sea breve con alguno de los tópicos que se encuentran allí sin nada más que agregar te presento el misterioso iceberg de gta san andreas parte 2 la razón por la que raider odia a los militares no encontré nada concreto lo único relativamente interesante es que por alguna razón en la tercera misión del juego si escoges el peinado militar raider te insultará como si fuese un corte barato es porque raider odia a los soldados de fin de semana niños en el juego en san andreas se puede observar un cartel con la cara de un niño en beisai también en los amunais son hay carteles donde dice 2029 advertencia de las armas de fuego si deja un arma de fuego cargada al alcance o al fácil acceso de un niño usted puede ser multado o encarcelado o ambas si el niño consigue acceso y utiliza incorrectamente el arma de fuego edad de claude se trata de un error en las líneas de tiempo ya que en este juego tiene 21 años niña del televisor es sólo una creepypasta donde se relata que podías ver a una niña fantasma en el televisor de la casa de cj fantasma de la madre de cj algunos jugadores aseguran haber visto el fantasma de beverly johnson la madre fallecida de cj dentro de la casa de los johnson en grove street por la noche el fantasma supuestamente baja las escaleras dentro y alrededor de la sala de estar y en algunos relatos incluso ataca al jugador muchos jugadores afirman que hay una mayor probabilidad de que el fantasma se reproduzca si el día del juego es el viernes o si el jugador pone el reloj de su computadora en halloween esto es falso la verdadera intención de toreno no encontré nada interesante de esto fantasma de big smoke después de la misión final algunos jugadores afirmaron que podían escuchar la voz de big smoke después de su muerte ver su figura y a veces las luces se apagaban dentro del palacio del crack como en la misión las únicas dos razones lógicas para estos sucesos podrían ser que el fantasma es real o que la programación del juego piensa que la misión aún está activa por lo que hace que la voz y la figura de big smoke estén presentes y apague las luces aunque esta explicación es muy poco probable es wat van es un vehículo blindado de los es wat que aparece en gta es uno de los tres vehículos ocultos junto con el andromada y la fbi truck ubicación del sabre verde la ubicación del vehículo es un mito sin resolver algunos cazadores de mitos dicen que el sabre verde fue pintado para demoler su identidad mientras que algunos afirman que el sabre todavía se puede ver por la ciudad algunos investigadores afirman que el sabre verde fue completamente destruido en el depósito de chatarra de ángel paino que fue arrojado al océano cabañas sangrientas no encontré nada interesante al respecto fantasmas se trata de varios fantasmas supuestamente avistados por los jugadores esto es falso el espía de toreno los que supuestamente vieron a este espía afirman que el jugador recibirá una llamada telefónica extraña mientras deambula por los bosques de baco bellón se cree que esta llamada telefónica desencadena el engendro del espía ya que se lo puede ver acechando al jugador y apuntando con una cámara cj durante la llamada cosa que es mencionada por toreno sólo para retirarse cuando termina los fanáticos creen que el espía es el jefe de la misión mike toreno un agente del gobierno que empleó a cj durante las misiones en las partes finales del juego skin gordo de big bear es una skin que se tenía planeada para una misión de la beta la madre de cj sigue viva trata de que uno de los npcs del juego que rondan por las calles es parecido a la foto de la supuesta mamá de cj guión original del juego no encontré nada al respecto habitaciones de la casa de los johnson no encontré nada relevante al respecto sólo creepypastas la maceta conducible la maceta es muy ágil debido a su distancia entre ejes muy corta y su peso ligero y tiene una velocidad moderadamente buena tren de levitación magnética no encontré nada interesante al respecto brutalidad policial en una pared trasera del garaje de los santos parece haber un oficial de policía golpeando repetidamente a un peatón el peatón levantará las manos como si se estuviera rindiendo se puede ver a otro oficial de policía parado cerca sosteniendo una pistola en caso de que algo se salga de control es muy probable que sea un easter egg para ilustrar la brutalidad policial que ocurrió en california durante la década de 1990 silla de ruedas al final del muelle hay una vieja silla de ruedas oxidada una referencia a la película de terror la masacre de texas y al juego manhunt también de rockstar muchos mitos en el juego incluido el mito de leather face se centran en esta silla de ruedas sin embargo es un huevo de pascua censura en la versión japonesa si me pongo a hablar de las censuras completas me tardaría mucho por eso si les interesa saber más del tema en la descripción les dejaré un vídeo del usuario strips que habla de estas diferencias con más detalle submarino de san fierro el submarino está atracado en un muelle de san fierro su nombre es una parodia de luz nimitz que es un portaaviones estadounidense de la vida real ruinas del faro se ha teorizado que originalmente había un faro en la península en la beta pero fue eliminado de la versión final del juego por razones desconocidas los jugadores creen que a los desarrolladores de juegos les habría resultado difícil quitar los cimientos del faro del terreno por lo que simplemente lo dejaron allí misiones eliminadas se tiene conocimiento de seis misiones si quieren que haga un vídeo hablando a detalle de ellas díganmelo en los comentarios scott wilson la lápida de scott wilson es un easter egg ya que hay un empleado en rockstar north que participó en la creación del juego más en concreto en el diseño de la zona de campo con el mismo nombre por tanto es de suponer que el mismo o un compañero suyo introdujo su nombre como un auto homenaje a su labor lluvia de sangre no encontré nada interesante al respecto ladridos de perros la canción de 1990 being caught stealing de la banda james addition se puede escuchar en la estación de radio del juego radio ex cerca del comienzo de la canción se pueden escuchar perros ladrando y muchos jugadores han confundido los ladridos con perros reales en el juego el circuito bmx prohibido no encontré nada al respecto iglesia de satán la iglesia de satán está ubicada en la pequeña ciudad de beis hay este edificio fue originalmente reconocido como una iglesia católica pero no fue catalogado debido a las pinturas diabólicas en la iglesia salió a la luz que era de hecho una iglesia satánica para el ocultismo moderno significado de los jeroglíficos en la rueda de la playa no encontré nada al respecto el escape de tempeni durante y después de la cinemática de la misión final hay pocos indicios de que tempeni muriera su muerte sólo se menciona en un episodio de wct reviews que se transmite una vez que se completa la misión alegando que el cuerpo de tempeni fue mutilado por personas sin hogar locales un mito de larga data en el juego estaba presente afirmando que tempeni había muerto y su fantasma estaba rondando growth street sin embargo la idea de que tempeni sobrevivió al incidente y escapó sólo comenzó un año después del lanzamiento del juego crash no era tan malo no encontré nada al respecto caballos de fort carson no encontré nada al respecto la choza de angel pine es un pequeño edificio abandonado ubicado en las llanuras al suroeste de la ciudad de angel pine webstone la estructura está increíblemente en ruinas y parece estar hecha de un marco de metal oxidado con paredes revestidas con madera contrachapada podrida y chapa oxidada con múltiples espacios en el interior valle oculto no encontré nada al respecto valle secreto una cadena de restaurantes en san andreas con el nombre de secret valle y presenta características poco comunes que la catalogan como un lugar mítico a hidra fantasma el a hidra fantasma es una leyenda del avión militar a hidra que se puede ver volando durante el clima tormentoso solo el lunes se especula que este avión tal vez se confunda con otro tipo de avión que comúnmente vuela por el cielo pero más cerca inspección parecía ser una hidra la mayoría de la gente cree que los códigos del juego simplemente generan el plano equivocado el a hidra fantasma supera fácilmente al jugador cuando intenta seguirla en otro avión área 53 el área 53 es presentado por marvin trigg un famoso exilomista quien transmite el programa en vivo desde su tráiler en el desierto en la estación de radio west coast toy radio wctr el programa consta de tres episodios con un promedio de poco más de dos minutos y medio cada uno y es conocido por discutir sobre extraterrestres ovnis el programa exilom contaminación del agua control mental y ruidos extraños entre otros mitos magor magor es un mito poco probable apareció en 2010 y 2011 en la comunidad polaca de gta es una versión defectuosa de big smoke que supuestamente se genera debido al código sobrante de la era beta se le ha visto cerca de tierra robada aleatoriamente ángel del monte chilea el ángel del monte chilea podría estar vinculado con el ángel on rock que es una extraña formación rocosa que se asemeja a un ángel que puede estar en back o beyond además el nombre de la cercana ciudad de ángel pain podría ser una pista de la existencia del mito peces voladores sólo en ps2 es un glitch que hace que los peces muertos floten sobre el agua cuando son atacados por un arma explosiva como granadas y un lanzacohetes esta falla es probablemente un código sobrante que fue diseñado para permitir que los peces muertos floten hacia la superficie como lo harían en la vida real pero el movimiento vertical excede la superficie del agua sólo es posible encontrar este error en la versión para ps2 de tazan andreas es probable que rockstar no se haya dado cuenta o no haya tenido tiempo de arreglar la falla antes de la fecha límite de lanzamiento de playstation 2 pie grande en el trailer en uno de los trailers del juego se veía una figura a lo lejos que muchos decían que era pie grande de truth murió antes de la última misión hay un rumor de que de truth estaba hurgando en la escena de la muerte de tempelli también se rumorea que algunas fuerzas gubernamentales llegaron para apoderarse del cuerpo pero desafortunadamente de truth fue sorprendido acechando a su alrededor lo que llevó a las fuerzas a matarlo esto es falso referencia a pokemon esto se ve en una tienda de regalos la teoría de blueberry se dice que este lugar tiene un aura de misterio no ayuda el hecho de que hay un fenómeno que rodea la ciudad de blueberry en el condado de red en toda la ciudad hay un extraño resplandor azul que aparece en los edificios y la naturaleza relacionados con el mito de las luces extrañas se cree que el culto épsilon está detrás de esto debido a la proximidad de la sede principal del culto rumoreado y al hecho de que el azul es el color del culto rocket man rocket man es un mito basado en un peatón en particular avistado en la bahía de san fierro el mito gira en torno a un peatón que sostiene un lanzacohetes en un buque de carga en la bahía de san fierro que ataca al jugador en defensa se desconoce si el peatón es un huevo de pascua ya que los peatones equipados con un lanzacohetes es bastante poco común en el juego dado que el mito no es investigado en detalle por otros cazadores de mitos podría muy bien ser un engaño trucos exclusivos para la versión móvil no encontré nada interesante al respecto la tumba de cj no encontré nada al respecto ataque el corazón el mito del ataque cardíaco se remonta a las primeras publicaciones en foros que afirmaban que si carl johnson engordaba lo suficiente correría el riesgo de sufrir un ataque cardíaco si bien al principio el mito parece probable se ha descubierto que no existe ningún código de ataque cardíaco en el juego los jugadores podrían confundir a carl johnson muriéndose de hambre por un ataque cardíaco que es la fuente probable de este mito también puede ser porque al inicio del juego advierte al jugador que no coma demasiado morirá aunque esto nunca sucede en el juego criatura del bosque la identidad de la criatura del bosque nunca puede describirse con precisión por completo como uno de los temas más controvertidos en la comunidad de cazadores de mitos de grand theft auto cada avistamiento y testigo individual tiene su propia idea de cómo se ve realmente la criatura a pesar de esto hay algunos rasgos comunes que se pueden usar para brindar una comprensión básica de estas criaturas crash era un comando de épsilon no encontré nada al respecto pero suena curioso brian johnson era un vaya y por eso murió para sus hermanos no encontré nada al respecto césar traicionó a big smoke a pesar de no encontrar nada al respecto parece algo factible probablemente césar sabía todo el plan de big smoke pero mientras avanza el juego recapacitó sobre lo que hacía es cuando menos curioso el parche golf esta es una de las historias más extrañas que han surgido de gta san andreas si quieren ver un vídeo detallado sobre ello en la descripción les dejaré un vídeo del usuario wals quien ha sido de los primeros en hablar de ello y bueno eso ha sido la iceberg de gta san andreas algo extenso pero muy curioso gracias a todos por ver y apoyar si les gustó me ayudaría mucho que dejaran su me gusta compartan y se suscriban empezaré una serie sobre icebergs en el canal si quieres que haga un vídeo sobre alguna iceberg del que tengas conocimiento envíame un mensaje al correo de la descripción pronto subiré vídeos sobre otros temas de terror y más estén atentos yo soy lon y hasta la próxima